No hay nada de eso, no hay nada Es un beso, no, que en mí se dejó Después de tu pátil Te diste, es otro adiós Más triste que un adiós No hay nada de eso, no hay nada Y si él llegaba a ti, no, que en mí se dejó Más triste que un adiós Sin lo que no hay nada, que en mí se dejó El amor Más triste que un adiós Más triste que un adiós Más triste que un adiós Más triste que un adiós